Saludos, muy buenas noches, Elianta, hoy es el día de Halloween, como ustedes pueden ver así los niños, los hijos de los dominicanos aquí en el Alto Manhattan que ya han adoptado esta costumbre, los celebran, son cientos y cientos de niños que están saliendo a las calles a esta hora de la noche con el Halloween Tricotri, andan buscando, Colosina, andan buscando para que, ¿cuál es? Halloween, dame chavo y no maní, mirenlo ahí, ya ustedes pueden ver, este es el ambiente que está caracterizando las calles del Alto Manhattan, mientras esto ocurre aquí, hoy se está cumpliendo 31 años de la celebración de Halloween en lo que es el Billings, desde la calle 16 y 6ª avenida, allí se encuentran los disfraces más monstruosos, el misterio, el terror, lo encontramos en el desfile del Billings, donde cientos y cientos desde esta hora están en las calles. De policía estoy, esa era mi carrera, yo quería ser policía, pero cambié, ahora quiero ser abogada. Ajá, lo estás disfrutando en Halloween. Claro que lo estoy disfrutando, aquí en Manhattan siempre se la pasa bien, súper, súper maravilloso. Diga, ¿a qué es lo que más le ha gustado de este día de Halloween? Ay, los niños que la pasan bien, se la pasan, tú sabes, divertido, mira esa mi hija, muy bien, a mí me encanta Halloween. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo dulce. Estoy disfrazada de una davidita santa y mis niños están disfrazados aquí de ninja, disfrutando aquí la fiesta tradicional de los Estados Unidos, que es Halloween, aquí en San Nicolás. Esta tradición que no es propiamente dicha norteamericana, sino que llegó aquí a los Estados Unidos a través de los inmigrantes irlandeses, ya es una realidad. Sin embargo, mañana es el día de todos los santos para el calendario católico. Nosotros nos despedimos en medio de la algarabía de Halloween Tricotric. Desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo al set de noticias.